Así ha quedado reflejado en el Congreso Web que se celebra este fin de semana en Zaragoza. Más de 1.300 expertos debaten sobre las posibilidades de desarrollo de las nuevas tecnologías. Esto es una gran revolución. Esto es una revolución del tamaño a la revolución industrial. Esto es una revolución que está afectando todo. Nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra forma de organizarnos, nuestras empresas, la economía y todo. Parafraseando a la famosa canción Internet era una marca de lencería. Ya veis a dónde nos han llevado unas bragas. Que nos pensamos que lo que hacían hace 50 años no funciona y nos lo están metiendo todos los días. Y esto ha sonido un poco mal. Que decimos yo quiero hacer esto y empezamos ya a meternos en el barro. Y eso es mal. Antes hay que pensar. Os puedo enseñar algo que evite que cometáis un error de ahora para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!